La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado el proyecto técnico para construir una glorieta en Torrejón del Rey que se ubicará en la intersección existente entre la travesía de la carretera G141 que entra en el municipio desde la localidad madrileña de Valdeavero y la calle San Sebastián. Esta inversión, que tiene un presupuesto de licitación de 120.000 euros, ordenará el tráfico rodado en este punto en Torrejón del Rey. Debido a las características del tráfico en la zona, por un importante flujo de vehículos, en muchos casos pesados, las obras se realizarán sin cortar la circulación estableciendo un sistema de desvíos provisionales por calzadas alternas. La construcción de esta rotonda completará la construcción de mejora y acondicionamiento de la travesía G141 a su paso por Torrejón del Rey, que se llevó a cabo en 2021. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno ha aprobado también el proyecto técnico para ejecutar una inversión presupuestaria de más de 858.000 euros con la que se van a realizar la adecuación de las calles aledañas al Parador Nacional de Turismo de Molina de Aragón, para facilitar el acceso de los vehículos a estas instalaciones. Las obras que se llevarán a cabo incluirán la instalación de nuevas redes de abastecimiento y saneamiento con tuberías de PVC, con sus correspondientes acometidas domiciliarias en las calles donde se ejecutará la inversión, así como una nueva red de recogida de aguas pluviales que se conectará con los colectores de aguas pluviales municipales existentes. Este proyecto sustituye al aprobado inicialmente el pasado mes de abril para construir los accesos al tráfico rodado a esta nueva e importante infraestructura turística. El nuevo proyecto, que se ha elaborado ateniendo a informes remitidos desde los servicios técnicos del Ayuntamiento de Molina, han aconsejado realizar dichos accesos por trazados distintos a los inicialmente previstos.